Guillermo Lazo, este fin de semana les vi a tu gente de Creo, con talonarios de tu lotería de un millón de empleos, demagogo. Hola, ¿dónde está lo de los millón de empleos para inscribirme? Disculpe, ¿quién tiene los boletos para inscribirme para el millón de... A ver, voy a irle con sus nombres. A ver, ¿Francisca? ¿Para que escuche el partido? Solange Tus datos ya ingresan a esta página web, o sea, pueden ingresar a esta página web para que usted vea sus datos ahí adentro. Ah, ok, entro a la base de datos de Creo y pues tengo más chance de que me dé un trabajo. Sí, pero uno tiene que entrar aquí. ¿Y a usted para qué desea empleo? ¿A agricultura, turismo, comercio? Turismo. Turismo. Para la vivienda, ¿no? Sí, para la vivienda. ¿De cuántas habitaciones debería ser? ¿Una, dos o tres? Tres. ¿Entonces es que nos ofrece el aso, no? Sí, es un aso. No cales, tengo aso. Es un documento que lo puedes ver, ¿no? Ya, gracias. Es un documento que se comprobate. Cuando le llamen, ¿no? Porque le van a llamar a este número que usted lleva. ¿Tengo más oportunidades que otra gente para poder? Claro que sí, porque usted ya está en las listas. Claro que sí, porque usted ya está en las listas. Ya. Y en esta página, el momento que ya gana, en cuatro días, se revisa y sube. Ah, gracias. Bueno, ecuatorianos, vamos por el cambio. Me dijeron que recogían firmas e ilusiones. Pensé que forma de aprovecharte de las necesidades de las familias ecuatorianas. Debería ser penado por la ley permitir que jueguen con las necesidades e ilusiones. Se llama estafa. Me decían que solo los que estaban anotados en estas hojas serían los ganadores de esta lotería de empleos. Yo me pregunto, Lazo, ¿por qué te aprovechas de los sueños de esperanzas, necesidades, tragedias, hambre de la familia ecuatoriana? Ecuatoriano, aquí están tus firmas e ilusiones al millón de empleos del Fertón de Lazo. Ven un basurero, el millón de empleos. Así se burlan del sueño de la gente. Miren. Miren. Claro que sí, porque usted ya está en las listas. ¿Ve? ¿Dónde solicitudes de empleo? Sí, seguro, André, no te importa. Claro que sí, porque usted ya está en las listas. ¿Veas cómo ha gustado esto? ¿Veas? 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 Mira dónde ha parado el millón de empleos. Así son los ricos. Se burlan de las necesidades de los pobres. Puede ser el nombre. Mira el nombre. ¿Quiénes serán los pobres que escribieron pensando que les van a dar un trabajo? Sí, es mentira, bien. Votados a la basura. Como cuando jugaron los banqueros en Ecuador con nuestro presente y futuro famoso feriado bancario. Ya son. Te llenas la boca hablando de la familia ecuatoriana y mira. ¿Dónde terminamos en la basura? Ecuatorianos, ¿por qué permitimos que un banquero nos humille así? ¿Por qué le permitimos que nos pisoteen así? ¿Por qué les permitimos ser su burla de campaña? No fue suficiente con el feriado bancario. Es verdad. Tenemos muchas necesidades que cubrir. Pero no se vale ver nuestros sueños, esperanzas y anhelos. Miles de nombres. En el basurero. Este es el cambio positivo para la familia ecuatoriana. Piensa. En verdad, piensa. Estamos a tiempo.